¡Uy, hola, hola, hola! ¡Uy, buenos días! ¿Dónde están mis hermanos, mis amigos? De esta bonita estación, Inmaculada Concepción. A ver, venganse por acá, venganse por acá. ¿Dónde están Maribel Cuyo? ¡Wilmer Pizarro! ¿Dónde están mis amigos? A nombre de la mayordomía, queremos agradecer a todos los presentes, a todos los vecinos, que han hecho las partidas para que hoy esta ceremonia y esta fiesta paternal se lleve bonito. Recuerden que cuando llegamos acá, éramos como unos hermanos, vecinos, familias, empezamos a hacer como todos los provincianos, ¿sí o no? ¿Con quién no ha venido cargando su plazo de tres piscos? ¿Sabe que me diga? ¡Nadie! Hemos empezado de cuatro estelas, y hoy, gracias a Dios, a la bendición del Señor tenemos lo que tenemos, y compartimos esta alegría, ¿verdad? ¿Dónde está mi marina Maribel Cuyo? Para acá la familia y a Cuchara, un saludo muy cordial para todos los presentes, y quiero, quiero presentar a este momento más musical, los pecadores, para vuestro conocimiento, así es, a uno de los grandes saxofonistas, si era así nomás no lleva, por si acaso, escuchéngelo bien, Mario Rodríguez, el saxofonista de Amanda Portales, Norfinqueña, Jan Malco, que la voz por supuesto con él también, y con corazón, Finqueña, con ustedes hoy, en este bonito lugar, Vía Salvador, ay, 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 la ciudad patriota, ¿verdad? Guerreros somos los salvadoreños, y nos vamos así, gracias Marlon Padrino, y salud, salud con la rubia, ¡Gracias! 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 Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer Yo no quiero, ay, tu propio juicio, mi mujer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!